Te lo pierdes tú, bien conozco su manera Te lo pierdes tú, ella sigue estando entera Y aunque ahora el tiempo gaste en llorarte y recordarte Te la pierdes por cobarde, pues su pecho es puro arte Ay, te la pierdes tú Te lo pierdes tú, luego hay quien de su cadera Te lo pierdes tú, que es pan tierno sin cadena Sé que el tiempo y su ventana se abrirán con la mañana Y tú solo habrás sido otro niño consentido Que no sabe amar, ay, que no sabe Que yo sé que buscarás de madrugada Entre las sábaras queriendo oír su voz No la encontrarás, ay, porque ya no está Te lo digo yo Te lo pierdes tú, vete y juega en otra acera Te lo pierdes tú, no mereces ni su pena Nunca habrás existido nadie con tal entrega y tal coraje Que hasta quiso darte, que hasta quiso darte el arte Te lo pierdes tú, vete y juega en otra acera Porque ya no está, ay, que no sabe Porque ya no está, ay, que no sabe Te lo pierdes tú, vete y juega en otra acera Te lo pierdes tú, vete y juega en otra acera Te lo pierdes tú, vete y juega en otra acera Te lo pierdes tú, no mereces ni su pena Amén